No, hasta el momento no tenemos novedades de harina subsidiada como para poder elaborar el pan a 10 pesos por kilo. La harina que hemos recibido siempre fue en alza en el precio y en este momento es imposible hacer el pan a 10 pesos si no recibimos harina a un menor valor. ¿La gente pregunta? Hemos tenido alguna consulta con respecto a si el pan, lo teníamos el pan de 10 pesos. Pero bueno, la respuesta fue negativa hasta el momento, no hay posibilidad de hacerlo. Bien, bueno, hay una confusión también con la cuestión de Buenos Aires, que algunas panaderías en el día de hoy estaban vendiendo el pan a 10 pesos, pero que decían que no lo iban a poder sostener también. Yo no creo que si no baja mucho el precio de harina puedan sostener en el tiempo el pan de 10 pesos. Y algunas, yo creo que a lo mejor algunos supermercados grandes, puedan llegar a algunos arreglos para elaborar el pan a ese precio durante algún tiempo. Pero el panadero chico, el panadero a los pueblos, a las ciudades del interior, es muy difícil lo que llegue a las grandes ciudades. ¿Cómo se fue dando el aumento de la bolsa de harina que ustedes utilizan a lo largo de estos últimos tiempos? Y en el término de 6 a 8 meses fue muy notorio, muy notorio. ¿Cuánto cuesta hoy una bolsa de harina? La última harina que recibí fue a 280 pesos la bolsa. Y estamos hablando de que hace 6 a 8 meses estaban entre 80 y 100 pesos la bolsa. ¿Esta cuestión del subsidio, de la harina subsidiada, puede ser válido en estos últimos días? ¿Se puede dar en un futuro próximo o no? ¿Usted cree que no personalmente? La verdad que esos son manejos que tiene el gobierno con los morineros y con los que tienen el trigo. Nosotros no, más que recibir la harina y pagar el precio que llega, no tenemos muchas alternativas. ¿Cuánto sale un kilo de pan hoy por hoy? Y nosotros tenemos un kilo de pan de 18 pesos. Bueno, aquí yo lo tengo a 18. ¿Lo están como manteniendo un poco los panaderos locales, no? Estamos haciendo un efecto colchón, los panaderos, la situación de los panaderos. Es medio hacer como, porque estamos amortiguando un poco el precio en que, lo que es el precio real de una bolsa de harina a lo que está el precio al público. Porque ahora, como te comentaba hace un instante, el precio que está la harina ahora, el pan dirá que está a 25 pesos el kilo. Y ya están hablando de 30 pesos el kilo, en Buenos Aires, en Ciudades Grandes, ¿no? ¿Aquí a cuánto lo estamos vendiendo? ¿Cómo? ¿18 pesos? Acá 18, sí. Más o menos están ahí en 16, en 20 algunos. Depende del comercio, pero están más o menos ahí. Pero el precio real de al público del pan tendría que estar a 25 pesos. ¿Los otros productos como facturas, bizcochos, también sufrieron un aumento? Sufrieron un poco un aumento. Sí, sí. Ahora está más o menos, todo más o menos en 2.50 la factura. Y el cuarto bizcocho en 10 pesos, más o menos, está ahí. Pero hay cosas que tratamos de mantenerlo, no aumentarlo tanto. Pero el problema es el pan porque si, si, vos haces números y te da para 25 pesos. No hay harina para menos.